Uy, papá, ¿quién dijo que no había frío? Uy, cuando le dicen arrancan el arrancan Y no hay que esperemos a Willy Y yo esto ya viene en Granado, hermano Y no hay que esperemos a Willy ¿Y entonces, Pio Enrique? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien o no, papá? Bien Ándole Un feo del día, ¿eh? Sí ¿Estás ahí todo el día, eh? ¿Estamos aquí? ¡Predecito! ¡Predecito! No hay ganas de calentar, hermano No hay ganas de calentar Es que así tiene que serlo ¡Vamos, vamos! Sí ¡Chao! No hay ganas de cal No hay ganas de calentar, ¿no? No hay ganas de cal Nee Gracias por ver el video.